Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Actívate en Casa. Mi nombre es Ángel Martín, soy estudiante del IPD y el día de hoy tengo una rutina preparada para ustedes. ¡Comenzamos! El día de hoy tengo una rutina preparada para los más chicos del hogar. Es muy, muy, muy importante que lo hagamos siempre en movimiento y vamos a trabajar un poco el equilibrio y la lateralidad. Vamos a trabajar derecha e izquierda. ¿Ok? Vamos a empezar marchando. ¿Ok? Vamos a empezar siempre con la derecha para que los chicos no se confundan. Una vez que tengan la derecha bien marcada, vamos a pasar a la izquierda y después vamos a empezar a trabajar derecha e izquierda. ¿Ok? Vamos a también trabajar el equilibrio en este ejercicio. Entonces vamos a trabajar con el pie derecho y con el pie izquierdo para que los chicos puedan desarrollar su lateralidad. Una vez que hayamos marchado, vamos a empezar a trotar en el sitio. ¿Ok? Vamos a contar cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedo quieto. Empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando yo me quedo quieto, doy un brinco, pongo mis dos pies en el piso y me quedo estático, completamente inmóvil. Siempre mirando adelante con la espalda recta. ¿Ok? Entonces vamos a repetirlo tres veces. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quieto. Quieto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quieto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quieto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ir a la derecha con un brinco y me voy a quedar quieto en la derecha. Vamos a hacer tres derechas y tres izquierdas. ¿Ok? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quieto. Regreso. Empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Derecha. ¿Ok? Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Derecha. Ahora vamos a trabajar izquierda. Como vamos a trabajar tres derechas y tres izquierdas, después vamos a empezar a combinar. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y derecha, derecha, izquierda, izquierda. ¿Ok? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un brinco. Quieto. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Cada vez lo podemos empezar a hacer un poquito más rápido, ya que estamos entrando en calor. Y así lo hacemos de una manera más divertida para los chicos. ¿Ok? Ya hice tres izquierda. Ahora voy a intercambiar. A mi voz vamos a mover al lugar donde yo quiera. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda. Ahí. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Ahí. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Muy bien. Ahora vamos a hacer derecha, izquierda. Seguido. Dos derecha, dos izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Empezamos. Uno, dos, tres. Derecha. Ahí. Regreso. Uno, dos, tres. Izquierda. Ahí. Regreso. Uno, dos, tres. Derecha. Regreso. Uno, dos, tres. Izquierda. Regreso. Ahora vamos a trabajar con el pie derecho a la izquierda y con el pie izquierdo a la derecha. ¿Cómo? De un brinco. Me quedo quieto. Regreso. De un brinco. Y regreso. ¿Ok? Acuérdense siempre de quedarse quietos en la posición. Empezamos. Uno, dos, tres. Izquierda. Y me quedo quieto. Trabajamos con el pie izquierdo, pero me voy a la derecha. ¿Ok? Ahora voy otra vez. Voy a la derecha usando el pie izquierdo. Derecha. Me caigo. Trato de mantener el equilibrio. Y regreso. ¿Ok? Una vez más. Voy a la derecha usando el pie izquierdo para caer. Ahí. Muy bien. Regreso. Ahora voy a la izquierda utilizando el pie derecho. Derecho. Y me mantengo. Si me caigo, trato de mantener el equilibrio. Es parte del ejercicio. Ahí. Mantengo el equilibrio. Regreso. Una más. Ah. Perfecto. Muy bien. Eso fue todo por hoy. Recuerda hidratarte antes, durante y después del ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.